Muy buenas de Pixar, para todos bienvenidos a un nuevo video más de Binding of Isaac After Eater Plus Hoy vamos a jugar el daily run de ayer, para vosotros, y hoy para mi Y si carga... hoy, vale, es con Lazaro también parece ser Y a ver que sale, porque debería estar nada del logro de turno Ah, y el de domingo de resurrección, claro También con la semana santa, el de... Pues nada, maravilloso, viva la semana santa, yo que sé Con todos los daily run así tan... tan curiosos No he jugado todos los de Pascua, la verdad, pero vale ¡Hala! Ahora puedo pisar pinchos y no podía hacer nada para evitarlo La pregunta es... Esa no era la pregunta La pregunta es, ¿habrá sal el tesoro en este daily run? Vamos a comprobarlo, obviamente Pero eso sí, tengo muchísimo daño, el tema de la resurrección Pues mira, está presente con Lazaro, parece ser que Lazaro a lo mejor es... Durante toda esta semana, o al menos los días más importantes El... El elegido para ser jugado Venga, hombre, tiene que estar en algún lado el... La sala del tesoro, como no haya, me voy a cagar Y es hasta la catedral esta vez Vale, es un daily run cortito Vale, pues no hay... Me parece correcto, no hay sala... Del tesoro tampoco Bueno, eso no impide que acabemos bastante rotos Ya veis, en el run anterior acabamos súper rotísimos Fue una burrada Bueno, vamos a ver, compañero No tengo tantos años como creía que te iba a hacer Bueno, esto ya está De hecho, una vez han matado al gordo, el pequeño cae solo Ojalá que me diese Steven Creo que para que te diese Steven Tenías que matar Primero al pequeño y luego al grande Puede ser Y aún así no era 100% la probabilidad Había una probabilidad, pero era... Era pequeñita Era pequeñita esa probabilidad En fin, vamos a entrar a todos los sitios que podamos Total Vale, eh... Mal, muy mal La hemos liado La idea era que no me golpeasen Gracias Telepiz... Telepiz anywhere Qué bien Pues nada Digámosle adiós con la manita a la sala del demonio Ahora hemos perdido Mmm, qué alegría Pues nada, venga Vámonos Vámonos andando tranquilamente aquí Como si no hubiese pasado absolutamente nada Uy, que se lía Uh, mierda Vale Eh... Quiero encontrar una roca marcada Para reventarla con el clavo Pisándola y tal De todas formas, este run empieza mucho mejor que el de ayer, eh Que el de ayer de ayer te ponía unas cosas para empezar que dices Pero vamos a ver, compañero ¿Qué está aconteciendo aquí? Hostia Y bolo Vale Un montón de bomb Coño Estaba tratando muchísimo en explotar Taran, tan, tan, tararan Ven aquí, ven aquí Sí, 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 sí Venid, venid pequeñas Venid Pequeñas Venid Uh, jajaja Qué gran risa Qué gran risiota Bueno, este no debería durar mucho Que vale, vale Le hago una burra de daño Perfecto Maravilloso Este no sé si quitaron que pudiese Vale Oh, sala Perfecto No sé si quitaron el hecho de que pudieses engañar al Speedball Eso está muy bien Yo me lo cojo todo Ahí me da igual Así luego voy a resucitar Al tercer día Resucité Goopy's collar Bien Y mago de void Muy bien también Perfecto Ajajije El mago de void Está muy mal La barra de carga Porque no te muestra Cómo se va cargando No te muestra Cuando está cargada Digo, me podrías mostrar No sé También es que no es variante Son siempre X segundos Pues entonces Vale Son creo que 3 segundos Entonces lo entiendo un poco Pero igualmente no sé Ya que lo vas a poner Para que se cargue Vamos a ir con cuidado Oh Qué rico Dame Dame papá Mierda Ha soltado Ha soltado el corazón negro Donde yo no quería Que lo soltase Uy Bueno venga Pues entramos aquí Espérate que hay una roca Marcada Pero esto me lo llevo Espérate Espérate que esto está roto El mago de void El mago de void Es un pedazo de item No sé qué me pasa hoy En la lengua La tengo como dormida Así mejor ¿Verdad? Ya vámonos Vámonos señora Uy Quita, quita, quita Gracias Y además hemos pillado Un item de guppy Que nos puede venir Muy bien para luego Joder tío Dejad de soltarme Los corazones negros Donde no puedo llegar Por favor Vale Lo voy a usar esto aquí Pero vaya Ah pues no me quedo Sin corazones negros De ahí Bueno Quita, quita, quita Quita, quita Sí hombre Venga Cuéntate otra Bicho Wow Amazing Uh Yera está Muy bien Muy, muy, muy Pero que muy bien Ya veremos Con qué le podemos dar uso Pero de momento Vamos a tirar esto aquí Que necesitamos Un poquito más De vida Que no viene mal Esto por aquí Y usamos esto Buah Reventado Chaval Sí, 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 sí Cuéntate otra Venga Más daño Y la vida Que viene muy bien Para el tema De pillar salas Del demonio En el siguiente piso Eh El pacto Que a mí me apetezca Y vamos a entrar aquí Ya ves Si vamos a entrar aquí Bueno Pues vale Pues venga Píldora buena Píldora buena Bien Era buena Pero tú sabes Como si no Uy Quería que tenía ya El mago de void Es que a veces No sé cargarlo bien ¿Por qué no me dicen Todos los datos Del mago de void? En fin Vamos a entrar aquí Que es Ah, es una tienda Creía que iba a ser Una biblioteca Eh Pimba Uy A ver También quería reventar Al tonto este Pero Era esto Lo principal Uh Delice options Necesitamos 5 monedas Y lo vamos a aprovechar En un Varias salas Vaya Si eso Podemos hacer también El borrach Vamos a pillar La Bob's Rotten Head Y a ver Si nos transformamos Otra vez En Bob Que moló bastante En el Run anterior Que fue también Daily Run Vale Necesitamos 3 monedas Más Y Sonido que hace Cuando le pegan Al Al Del clavo Nada tío Ni Crawl Space Ni nada Bueno Venga Vale Venga Todo lo tuyo Todo lo tuyo Uy Fuck Fuck Sigo necesitando 3 monedas A ver Oh Perfecto Vamos a reventar fuego Una moneda Me hace falta Dos más Antes de llegar Al jefe Digo Vaya No No me vale Después Bueno De hecho Con una me basta Que la puedo duplicar Pero es que me da mucho palo Usar Yera Para una moneda En fin A lo mejor lo hago ¿Sabes? Tengo que recurrir A las mierdas En serio En serio me has dado En serio me has dado En serio me ha dado Joder ¿Qué estoy haciendo? With my life Eh Buf Pues no sé Esa última moneda Si voy a pillar algo Para reventarla A lo mejor en sala Uno En sala secreta suele haber dinero Y tengo bastantes bombas Para probar Mira por ejemplo Voy a probar aquí Vale la pena Intentarlo Aunque sea Nope Vamos a probar esto aquí A veces suelta Magic Murron Yo que sé Puberty Gracias Oh fuck Y yo Me estoy perdiendo Un montón de vida A lo tonto Vamos a entrar aquí Vale worth Con esto debería estar ya Vale Pues vamos a usar Yera ¿No? Espérate Pues vamos a tener que usar Yera Es que no me lo creo Tío No me lo creo No me lo estoy creyendo Ostras Vaya mierda Tío Eh ¿Qué salía? Vale Un pip De piper Cuéntate Uy Que lo liamos Casi me lo cargo Me creyendo Me lo había cargado Pero no Era una trampa Y me dio al final Me cago en todo lo que se me lea Tío Nada Pues no me suelta una sucia moneda Menos más que he dejado la monedita ahí ¿Eh? Porque no se puede uno fiar De que le vaya a salir Es que el Deris Options Me da muchísima versatilidad Es que es muy bueno Son dos ítems por sala Tío Es que a eso no le puedo decir Que nos vamos a Aquí no he comprobado No, ahí no puede haber sala Ni de coña Menos mal que Tengo muchísima supervivencia Porque me estoy comiendo daño Como un subnormal Nada nuevo bajo el sol La verdad Es algo que ya todos sabíamos Pero No me apetece ¿Sabes? Ta-ta-ra-ta-ra-ta-ra Mira la carusa que tengo Joder, chaval Vamos a ver Espérate Que te enganche Bien enganchado Madre mía, lo he destruido Y sala Perfecto Y ahora quiero Más velocidad de lágrima Yo creo que sí Porque el otro Y volado Pero igualmente Este me gusta más Buah, chaval Me pilló dos ítems De aquí, eh O no Es que Esto está muy bien El cuchillo No lo vamos a negar, eh Y voy a pillar Bastante vida Yo que sé Es por lo que llevo Una build que me da Bastante vida Tengo una vida extra Que no está nada mal tampoco Creo que salta Ante la del El collar de Guppy Puede ser No estoy seguro Entonces hay una pequeña probabilidad De que me salte Ala Qué fácil es este juego Ace of Diamonds Hombre, me hubiese venido bien antes Fíjate Oh, qué bien Dos corazoncitos Por ahí Me pone en 10 de daño El tío este también Que eso me mola bastante Es una Es una cosa Bastante bien Dado 4 Rolea los stands Del piso Ah, mira, mira, mira Vale, te lo pone En En ahí Uh, pues Ese cerebro de Bob Lo vamos a rolear No, el dado 4 Era solo los de la sala Puede ser O era un dado Como para mí Puede ser Hostia Quiero buscarlo Porque no me acuerdo muy bien Un momentito Vale, señores Es que no me acuerdo exactamente Creo que era para todo el piso Pero es que el 5 Ah, sí, era el 5 El que roleaba el piso entero Oh, se ha escuchado por ahí Sí Vale Era el 5 El que roleaba El piso Me refiero Que te volvía a empezar el piso Y el dado 4 Que hace rolear Todos los ítems de pedestal Del piso Menos los de sala del demonio Creo Y de ángel Las baterías bien, ¿no? ¿Qué coño ha pasado? ¿Qué está pasando? ¿Qué son todas estas baterías De repente? What the fuck Y yo Madre mía Pero que locura No, no No entiendo muy bien Lo de las baterías Que ha venido Pero vale, venga Me parece genial Pumba Dos monedas de gratis Vale, igualmente Hay que usar el dado 4 Aquel, eh Me gusta, me gusta Falta una Y los señores estos Que también caen rápido Una llave Que me viene bien Y eso Vamos a matar al jefe Y si no me gusta Lo que me suelta Volvemos al dado 4 Roleamos todo el piso Que también el cerebro De Bob Aquel Y me puede dar algo Bastante interesante Y ya está Fácil y sencillo Y para toda la familia Wey Bumba Y yo no sé Qué pasa con las baterías Pero por mí vale Tampoco soy yo nadie Para quejarme ¿Sabes? Mira, una monedita Perfecto Había algo en la tienda Que hiciese compras Creo que no, ¿verdad? What the fuck Y yo Qué está pasando Con las baterías What Se me ha bugueado El juego, tío Me se ha bugueado El juego Oh, jefe, facilísimo Fíjate Que las pille Y aunque me golpeen Es que me da igual ¿Que me han golpeado un poquito? Bueno, pues vale Venga Jesus Lewis está bien Pero yo creo que vamos a rolearlo Vamos a quitar el mapa del medio Que está molestando Que a veces me lo decís Y es que no me di ni cuenta Del mapa que está ahí molestando el medio Os lo juro Si no me lo decís No lo quito a veces Taca, 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 tan Taca, taca, tan Vamos a ver Bueno, bebé fantasma Total, ya no puedo volver a usar el dado Así que Bebé fantasma Y verámos a vez que ha salido En la sala del jefe Algo bueno, espero Podría haberle también forzado La máquina esta de sangre Para que soltase un pedestal más Que se hubiese roleado En algo de por aquí Buah Menuda mierda, tío Me voy a coger esto Porque es vida Me viene bien la vida Pero buf Y eso si hubiese era mejor el daño Y rango también En fin, da igual Salí, salí, venga Contadme más Sí, sí, no, no Tú sal Tú sal que sé que estás ahí Ah, maldición De una maldición caca Oh, me reventó Powerpill Bueno No está mal A ver Teniendo en cuenta que tengo el cuchillo La Powerpill me viene bastante bien Oh, fuck Cuidado De San ¡Muere! Que me lo podría haber llevado más Sí, pero Me gusta más la Powerpill En este caso Uy, no tengo el usable Espérate Ahora lo pillo Rompo esto Pillo llave Va muy bien este run La verdad, muy tranquilito Sin nada Demasiado Creo que no iré a por hash Sencillamente Porque no me Me parece que no puedo contra él Pero creo que sí que Puedo intentar a por rush Depende si hay algo Que valga mucho la pena dentro Porque voy bastante confiado Para el por rush O sea No voy mal No voy mal El tema del clavo y tal Me puede dar muchísimo Muchísima ayuda Lo que no sé Si se acumula el daño El clavo y la bajada de velocidad ¿Por qué he hecho esto? La verdad No tengo mucha idea De por qué lo he hecho Pero Worth Una bomba por tres llaves Bueno ¿Por qué no? Vale Primero vamos a reventar a este Vamos a pillar a este Que es daño Y vamos a pillar Eh... No puedo ¡Ay! Que estoy full vida Y... Y yo creo que va a estar a la izquierda ¿No? La sala del jefe ya Tiene toda la pintaza Ahí está Era bastante obvia esta Vamos a ver Tampoco nos vamos aquí a flipar Usamos aquí esto ¿Qué hace? Que te reviento ¡Mierda! ¡Hala! Esto, bueno No es nada difícil Teniendo en cuenta que tengo esto Simplemente esquivar Voy Soy lento Eso sí, la verdad Soy lento Soy un rato Es esquivar y soltar mierda Vale Da igual cuál coja de los dos Me voy a limitar a coger este Pasto del demonio Lo cual Muy bien Es Krampus Que bueno Si es la bola de carbón Pues bien, ¿sabes? Un poco me voy a quejar Y si no Pues nada Pues nada Un ítem menos en el mundo Un ítem que no me voy a coger Básicamente Porque la supervivencia Que me da el clavo No me la da Otra cosa Y aquí tenemos el Halo Que está muy bien El bebé gordo Es que no es nada Que cambie realmente la partida Por el Halo No me vale la pena Comerme todo el borrach ¿No? Venga, vamos Vamos a hacerlo Venga Uy, es cierto Que no me hacía daño Los pinchos Hombre ¿Qué daño hago? Uy ¿Y eso? ¿Cómo le he cargado tan rápido El clavo? Ah Bueno En dos oleadas A lo mejor ha dado ¿No? Que la verdad Es que aquí una oleada Recargaba doble Uy Pues se murieron, señores Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí He oído por ahí Eso era Fam Eh, familia No, eso era pestilencia Creo que lo que hacía Uy Hola, hola Ven, ven Cabrón No voy a Ven aquí Ah, ahí está Falta Loki Aquí está Loki Joder Deja de moverte Por favor Me la comí Pero ahora me meto otra vez vida Y aquí no ha pasado nada Madre mía Dándole toda la vuelta La verdad es que Hay enemigos que los pillan Ya súper rápido Es como venga A tu casa, ¿no? Y es que esto a veces No vale ni la pena Molestarse En matarlo bien Oh, ahí hay un monstruo ¿O qué? Sí Un monstruo Pues toma Cuchillito En tu cara Y esta de regalo Es que no vale No es divertido Si no me pongo aquí A hacer el loco En verdad Es que atológico es todo Por favor En este juego Me imagino ir al baño Y una mierda De estas De muy mal Eh Y me salta y me da Yuhu Y yo ¿Te pongo nombre? O tiro de la cadena ¿Qué hacéis? O sea, ¿qué hacéis? Si te miras de repente La mierda del baño así Con todos los ojitos Toca guay Te apena tiras de la cisterna Tío Dices, joder macho He parido un hijo Que a veces suelto unos truños Que parece realmente Que haya parido un hijo Pero bueno Eso está Eso es otro tema Eso ya Eso cae dentro De otra temática Que no es La que estamos discutiendo Ahora mismo Estamos discutiendo Cómo matar a seres Muy asquerosos Que bueno, ¿verdad? Tirar de la cisterna Y matar a seres muy asquerosos Viene siendo lo mismo, ¿no? Eh, cuéntate otra Wow, me estáis haciendo daño Debeis ser muy fuertes This is amazing Y yo, el tema de soltar Corazones negros Lo había olvidado, ¿no? Eh, la zame O sea, el mago de boya Ha dicho Ah, pero que yo soltaba Corazones negros Disculpa Después de haber soltado 15 Se me ha olvidado ya No, yo No he recordado yo Que funcionase así Pero venga, vale Aceptamos barco Como animal acuático Y yo hazme el favor De soltarme algún corazóncito negro Que ya Ahora me dirá todo el mundo No, es que depende de la suerte Sí, pero a veces Me da una racha De que no me sale ni uno Y es como Pero, tío Ahí está Ven aquí, ven aquí Ven aquí Mira, mira, mira Mira cómo paso por los pinchos Y me escapo en tu cara Hombre, es que Hago bastante daño En verdad, eh Con la mierda del bebé interdimensional Y todo Ah, pues entonces El de antes que era Hambre, ¿verdad? ¿Qué había hecho? Uy Me has dado, güey Me golpeo En el culete Joder, chaval El daño cuerpo a cuerpo Que infravalorado Está en este juego Hombre, si no me suicidio Bien Eso no Ah, soy yo cuando me golpean El que hago ese sonido Uy, qué tonto soy Ah, el granito este estaba bien Pegaba todo fuerte Cuando saltaba, ¿sabes? Salta a veces Como una lágrima muy pequeñita Y te hunde la cabeza Vamos a tirar esto aquí Ya que estamos Que antes no lo hemos aprovechado bien Vale, 20 minutitos Está durando más o menos Como el rank anterior Al que si no voy a ir A hash Hash sí que no puedo contra él El borrase es otra cosa Porque son oleadas Que van One makes you small Me gusta Son oleadas Que te van recargando Del ítem Me voy Me he ido curando un montón Si no estaría muerto Míralo, qué pequeñito Pero hash no Hash es demasiado ya, ¿eh? Vaya, cuántas veces Habría Tendría que contarlas Pero más de una Más de dos Y más de tres veces ¿Eh? No una ni dos Ni tres Sino tres veces Y más Me ha matado hash En situaciones de estas De, bueno Voy a ir a por él Porque, bueno Me he pasado el borrase Seguro que puedo Y no Porque hash Es muy distinto Lo que necesita Necesitas poder Muy destructivo Muchísimo más fuerte Contra el borrase Estoy empezando a soltar Moscas Por algún motivo en particular Ah, no Ha sido el El bicho azul Que da la mosca Mira que lo estoy intentando Conseguir los corazones Uy Conseguir los corazones negros Pero es que no me suelta nadie Son unos agarrados De la vida esta gente En fin Sigo teniendo el Darius Options Para un pisito más Ta-ta-ta-ta Ta-ta-ra-ta-ta Ta-ra-ta-ta-ta Pip 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 Ah, bueno Yo puedo pasar por aquí Se me había olvidado Me se había olvidado Que puedo pasar por aquí Pues nada Más probabilidades De sala del demonio Una más debería conseguir Así como el que no quiere la cosa Que yo la quiero, ¿no? Pero imaginaos que no la quiero Pues eso Expresiones bien diseñadas Por cierto Me han dado un corazón negro, ¿eh? Que me he fijado ahí Que no es que esté esto roto Pero vaya Entre las baterías Que han empezado a salir antes De forma totalmente aleatoria Yo ya no sé Qué pasa en este mundo Ay, ay, ay El mundo es loco Uh, dado dos No lo pone Ah, dado dos es dado veinte Los pick-ups Los aldeanos del Minecraft Bueno, una moneda Tampoco es que nos vaya a servir Para mucho Pero yo que sé Poneos en que me toca un money Igual a power Así de random ¿What? Ah, va a ser para arriba, tío He dado toda la vuelta ya Y me obligáis para arriba Qué persona más horrible Debería haber venido cargado Pero me da pereza ¡Lod and ready! Joder Ahí, ahí, ahí Esos corazones negros Que yo los vea Ya no Ya voy full vida Ya os podéis relajar Oye, pues yo quiero abrir esto Porque me da pereza Pelearme contra manes, mamá ¿Qué te parece? ¿Qué te parece mi idea? Ahí me parece genial ¿Tú eres un jefe o qué? O sea ¡Uoh, oh, oh, oh! Quita, 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 quita Cuatro y pico de daño extra Bueno, cuatro y pico no estoy seguro Creo que eso ha sido con el bicharraco Al lado mía Sí No ha sido tanto daño No ha sido tanto daño No nos flipemos Ha sido uno y pico de daño Entonces, a lo mejor el bebé de mosca Hubiese sido mejor, ¿eh? ¿Quién sabe? Pero bueno Ya está la altura Esto está ya hecho Tío, si es que limpia solo el... El bebé, tío Eso es genial Es que el sucubo es un pedazo de... De cosa, tío Yo no sé En mi top de... De ítems No sé por qué no lo puse más alto Ah, 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 ah Joder ¿Cómo, cómo? ¿Cómo comiendo con la boca abriendo? Ah, 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 ah ¡Hostia! ¿Qué cúter ha sido ese golpe que me he llevado? Oye, OneBase is Mal otra vez Mírame I'm working on sunshine Wow Más vida para Estoy forrado de vida No, OneMixUlarger no hay Me gusta ser pequeñito Wow, se me ha spawneado en la cara El bichillo chico, tú Ah, aquí vamos a hacer así A tomar por culo, ¿eh? No, no, no Cuéntate otra, cuéntate otra Tarda en bajar, ¿eh? Perro En fin No hay más sala del demonio No vamos a ir a por hash Lo siento mucho Yo sé que vosotros queréis Pero no, no hay hash Porque va a ser un coñazo Intentar matar a hash Y no me la quiero jugar a morir Porque realmente quiero el logro, ¿sabes? A ver si me lo daban ya Es que no me acuerdo cuántas deliran Cómo llevaba un montón Si jugara la ISA en plan normal Y me ha dado ahora Por jugar delirans y más Con lo que molan Las delirans estas Joder Deja de hacer el tonto de pise Y de comerte daño inútilmente O sea, sinceramente me molesta Cuando hago eso Luego es en plan Bueno, estoy de coña no sé qué Pero me molesta Comerme daño Pero tampoco quiero estar En plan súper serio Mirando la pantalla Trey hardeando, ¿sabes? Entonces no sé Intento encontrar The equilibrium Cuéntate otra Dios, el grano Como quita Bueno, de todas formas Esto está ya casi terminado Vamos a rushearnos Ahí al jefe Me gustan los rusheitos estos Ahí, guapo Espérate, espérate, espérate Yé Un segundito Ahí está una Y el otro Hay que la pille Uy Ah, salir Ah, salir Es que siempre tienes que salir Dado temprano Está muy bien esto De ser tan pequeñito Porque hay muchísima separación Entre la daga y tú Entre el cuchillo de sacrificio Y tú Y se nota, ¿eh? Se nota el espacio Que tienes para poder Golpear con el cuchillo Mira De forma muy segura Guay What makes you small 10 de 10 Que me dijo alguien El otro día Dice Bueno, pero cuando te haga El 1.000.000% No acaba el juego Te tienes que hacer El 3.000.000% Ya sé que hay un 3.000.000% Pero es que me apetece Cero Cuando me acabe El 1.000.000% Ya veremos lo que hago Si me completo otra partida Tengo ahí mi segundo save A mitad más o menos Que ya veré Si... Bueno Me da igual Si lo completo o no Pero un tercer save Me da una pereza A lo mejor de aquí A 30 años ¿Sabes? ¿Te ríes? Venga, hombre No, no No tengáis moscas delante Que eso está feo Tío, vaya pedazo de lágrima Me ha soltado el bicho ese Bueno, pues esto se acaba aquí ya Vamos a ver ¿Qué era esto? Puberty Me hace falta otra puberty Para transformarme en adulto Estaría bien antes de acabar No hay otra ¿Te imaginas me sale una aquí? Como, pues vale Eh... Como me da igual El resultado realmente Podría ponerme a comer daño Como un cerdo Pero bueno Le, le Le, le Le, le Le, le Bueno, dos golpes Me he comido en la pelea Muy fácil Lo voy a coger el trofeo rápido Para no perder tiempo Muy, muy fácil Tío ¿En qué posición he quedado? No creo que tanto como ayer Ayer quede muy bien Pero fue por el tema De que me salió el run Muy bien 1307 No, no hay que 150 Esta Más o menos esta hora Lo grabé Un poquillo antes La verdad En fin Esto ha sido el daily run De hoy Todavía no me han dado el logro ¿Qué me queda, tío? Vamos a ver vosotros Que siempre me gusta ver Hay uno de vosotros Que me ha ganado Eh... Sharon Heme En el rango 894 Y luego otro Con 10.000 puntos Que ha perdido Y otro que ha pasado En plan ha entrado y ha salido Que es lo que se hace Para hacerse el logro De las... De jugar X ¿Vale? Ese ya me lo hice yo Eso me falta El derecho Voy a... Voy a mirar Voy a enseñaroslo Eh... Secrets Me falta este Que es el 1.000.000% Y este Pues está Red Room Que es por haber Hecho los 5 de estos No, Red Room Es por haber hecho El Red Room Bueno, no me acuerdo Y luego Claro, después de conseguir este Lo que me faltaría Sería jugar ya normales Para conseguir todos los ítems Y tal Que me gustaría hacer Un directo rompiendo el juego La verdad Para conseguirlo todo Eh... De hecho Va tocando un vídeo Rompiendo el juego A lo mejor Me hago dentro de poco Algún green mode Así rotillo Pero nada Esto ha sido todo Espero que os haya gustado el vídeo Eh... Que lo hayáis disfrutado Y por mi parte Si os ha gustado Dejad un like Un comentario Y... No tengo nada más que decir Nos vemos en el siguiente vídeo De Pixel Cierro Cierro